Lista, está grabando Miezo, miosa, miosa Miezo Miezo Me marié Baja, no sé qué pasa Vámonos ya Me marié yo más chico Vámonos también Oye, pero hay que ir por una foto y salvar bote ¿Ya trae alguno, verdad? No, no sé Vamos a despedirnos de la cámara ¡Suscríbete al canal!